Con la misa en honor a San Sebastián dieron comienzo los actos en Villaviciosa de Odón. Esta celebración estuvo marcada por las palabras del Papa Francisco invitando a seguir a Jesús tal y como hizo el santo. A continuación se inició la procesión de una fiesta con más de un siglo de tradición, que estrenó en honores regionales tras ser declarada de interés turístico por parte de la Comunidad de Madrid. El presidente de la hermandad de San Sebastián, Pedro Marcos, valoró esta distinción. Lo que nos hace es volcar no más aún. Estamos contentos y queremos hacer partícipe a todo el pueblo de que esto sea un tema importante. Que vengan porque es una fiesta eminentemente de hermandad. O sea, se hace una merienda en común, se da una sangría a todo el que llega y con todo eso lo queremos compartir. Así que animo a todo el mundo que venga. El buen tiempo enmarcó una procesión que transcurrió por las principales calles de la localidad y a la que acudieron cientos de vecinos. La subasta de las andas en la iglesia de Santiago Apóstol puso fin al acto religioso que dio paso al encuentro vecinal en la plaza de la Constitución. La principal novedad de este año fue la elaboración de un bocadillo de chorizo de 75 metros de largo. Un detalle que quiso tener la hermandad con todos los asistentes. Mientras, el alcalde José Jover destacó los sentimientos que implica San Sebastián y valoró su importancia a nivel turístico. Todas este tipo de celebraciones que están enmarcadas por una tradición, pues lógicamente lo que hacen es unir a todos los vecinos. Aquí no hay política, aquí no hay historia. Este mundo viene con un muy buen son, con ganas de pasarlo bien, con ganas de compartir. Y es un día muy bonito y como digo, muy tradicional y muy nuestro. La oficina de turismo está funcionando muy bien. Yo creo que gracias a la oficina se están moviendo muchas personas que vienen a visitarnos, que luego repiten. No solamente las personas que salen en las revistas, el número de personas que han venido, sino que esas personas luego repiten. Y realmente para nosotros, para Villaviciosa, que es un municipio como todos sabemos, que tiene muy poca industria, que todo es a base de pequeños comercios y demás, pues esas personas dinamizan mucho a Villaviciosa y traen riqueza. Mientras reposaban los 900 litros de limonada, las piezas de caza, jamones, fruta y rosquillas, cobraron protagonismo con la celebración de las pujas. Me da 20 euros. Venga, 20 euros, que es baratita. Y por supuesto, el rondón, el baile típico villaudanense al que se sumaron muchos vecinos. Entre ellos, Ana Higueras, muy querida en el pueblo, quien expresó en palabras el sentir de los villaudaneses por San Sebastián. San Sebastián es algo que te agarra el alma. San Sebastián es eso, es como un oasis de encuentro en el que, en estos días en que todos tendemos a lo que nos separa y a polarizarnos, eso se evade y al final estamos todos, somos uno. Al final es Villaviciosa esto. Gracias. 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 Gracias.